Para decorar en Navidad existen múltiples opciones, hay gran variedad de materiales y todo depende del presupuesto y del gusto, lo importante es ajustarlo como más le convenga. La tendencia en este momento tenemos los tonos verdes, champañas, cafés, como lo puedes ver aquí en este árbol de Navidad que hemos hecho, el dorado, siempre incluyendo los tonos tradicionales, en este caso se le ha incluido el tono dorado. En esta ocasión es la biodiversidad y la naturaleza lo que marca la pauta en tendencias, por supuesto, de manera artificial. Tenemos lo que son pingüinos, ardillas, búhos, renos, o sea, todo, todo es función de animales. Teniendo las cuentas claras, puede personalizar los diseños que tenga en mente y volverlos realidad. Este árbol con iluminación, un buen árbol como lo puedes ver y accesorios como son todos los de tendencia, por ahí 3 millones 500. La LED porque es ahorradora de energía y porque el bombillo es más pequeño, con movimiento, fijas. En el mercado sin duda hay de todo. Lo importante a la hora de comprar es buscar diversas opciones que no comprometan al medio ambiente y apoyen al fabricante colombiano. ¡Gracias a la ciudad ya!